El cártel de Santa Rosa de Lima, CSRLY, es uno de los grupos delictivos más peligrosos de la actualidad, pues además de dedicarse al narcotráfico, destacan por sus operaciones de robo de hidrocarburo. La primera vez que se dio a conocer públicamente a la organización fue en octubre de 2017. La circulación de un video de una multitud de hombres fuertemente armados en medio de un campo tenía el objetivo de declarar su rivalidad con el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Sin embargo, su formación se remonta a 2014, cuando David R., alias El Güero, tenía bajo su mando a un grupo de huachicoleros, entre quienes se encontraba José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, quien es actualmente el líder del CSRL. Cuando surgió el video antes mencionado, El Marro acababa de ser nombrado como el jefe máximo del cártel. Tras esto comenzó el combate con el CJNG por ciertas zonas de Guanajuato, siendo Salamanca uno de los territorios más disputados, pues ahí atraviesa uno de los principales ductos de Pemex, según precisó la silla rota. El nombre del cártel es simplemente por el lugar de donde proceden sus integrantes, la comunidad de Santa Rosa de Lima, del municipio de Villagrán, Guanajuato. Sus principales zonas de operación son Celaya, Salamanca, Santa Cruz, Juventino Rosas, Irapuato, Valle de Santiago y Villagrán. Entre las personas relacionadas a El Marro se encuentran, en primer lugar, su círculo cercano, integrado por alrededor de 14 personas. En segundo lugar, sus operadores financieros, de quienes se presume son tíos de El Marro. Su trabajo es lavar dinero. Según señaló El Universal, los informes policiales apuntan a que El Marro está blindado por un cinturón de seguridad conformado por una multitud de sicarios, bajo sus órdenes directas. Con información de La Silla Rota y El Universal Fotos de La Silla Rota, periódico Ami Vanguardia, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.